¡No los escucho! Ay, no puedo seguir así. Ay, ¿por qué le terminé? Soy una opa. Sí, pues... Como que me da un poco lo de creerme la creída. Lo voy a llamar. No. No, no, mejor pienso bien lo que le voy a decir. Tengo que demostrarle que soy la Yuli de siempre. La Yuli que la ama. Ay, ojalá me perdone. Ese beso no debió pasar. Cristóbal. Yuli. Hola. Hola. ¿Qué tal el trabajo? Bien, ¿tú qué tal? Ay, más o menos. No, la verdad no. No soporto que seamos distanciados. Y menos cuando es mi culpa. Cris, perdóname. Es que estaba cegada. Nunca antes había sido el centro de atención. Y era tan extraño y lindo. Y no supe cómo manejarlo. Yuli, hace un par de días hablamos de esto. Y al día siguiente renunciaste al policlínico. Me diste la espalda como tu fotógrafo. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que... entendí que nada justifica mi comportamiento. Por lo tanto, soy la única capaz de repararlo. Y volver a ser la de antes. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos. Cuando cantabas junto a mí. Lo diría, no vale mucho. Pero si sabes al sucero, ¿quién pensaría? Entiendo si no quieres. Perdón por... por haberlo arruinado todo. Ojalá algún día me puedas perdonar. Juli. Espera. Estoy hablando... con una chica centrada... trabajadora... cariñosa... y humilde que conozco. Entonces, ¿cómo la voy a dejar ir? Estaría loco. Eres el amor de mi vida. Tú el mío. No puedo dejar de pensarte. Qué bueno que pude encontrarte. Igual... Lo del modelaje está súper. Me encanta todo lo que estás logrando. ¿Las fotos del hotel? Ni siquiera me alcanza para... para pagarle a Mario Teresino. Es una estrella. Sí. Pero yo estoy con lo mejor fotógrafo del mundo. Lo del modelaje nunca debió dejar de ser un cachuelo para mí. Si me sale algún trabajito, lo acepto si quiero. Nada de hacerse la creída o esas cosas. Te prometo que... que voy a seguir siendo la misma Juli de siempre. Ay, tenía tanto miedo de que no me perdones y que te veras con otra chica. Te amo, amor. Te amo más. Te amo más. Se habría puesto como una loca. Sí. Por el bien de mi relación, es mejor mantenerlo en secreto. Es más, lo voy a sacar de mi cabeza y acá no pasó nada. Listo. ¿Y si Ana Lucía le cuenta? No, no creo. Ana Lucía piensa igual que yo, que ese beso no significó nada. Creo que sería mejor hablar con ella. Sí, así nos evitamos malos entendidos. Hola, Cris. Ana Lucía, gracias por venir. Ay, qué formalito. Mira, te traje un regalo. Soy una idiota. Para ella no fue solo un beso. Cree que vamos en serio. ¿Y qué me querías decir? Eh... ¿Cris? Ana Lucía. Hola, Juli. ¿Qué pasa? Juli, perdón por venir hasta aquí, pero tenía que decírtelo. Cristóbal y yo nos besamos. Y luego de unas horas me dijo que me olvidara de lo ocurrido. Que solo había sido un beso. Una cosa sin importancia. ¿Cómo? Para mí es muy incómodo hablarlo contigo. Y lo hago porque nos hemos vuelto amigas. Y no quiero que sufras por un hombre que no vale la pena. Mira, ahí está. Pregúntale. No creo que sea tan descarado para desmentirlo. ¿La besaste? Juli, habíamos discutido y tú y yo... ¡Eres un miserable! No quiero volver a verte en mi vida. Sobrina, ¿qué ha pasado? ¿Qué le hiciste, vampirín? Me besó y me vi en la obligación de contárselo a mi amiga. Se llama Sororidad Terminina. Ya fuiste. No, no, no. ¡De cabeza al cielo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Mendíralo! ¡No! 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 ¿Y qué pasa? Eh, eh, me acordé que tenía una cita con un cliente, sí. ¿Y te tienes que ir? Sí. Pero antes dime lo que me tenías que decir. Eh... ¿Eh? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Te da vergüenza decir que me extrañabas mucho y que te morías por verme? ¡Qué lindo eres! Eh, me tengo que ir, ¿sí? Eh, nos vemos. Perdón por hacerte perder el tiempo. Hasta luego. Eh, Cris, ¡tu regalo! ¡Ay, qué distraído! Bueno, yo se lo llevo. ¡Vamos! ¡Ay, qué distraído! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!